Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la pantalla el 3 sábado a la noche. Estamos transitando la mitad del mes de mayo. Se nos va mayo rápidamente, pero aquí estamos, ¿eh? Con mucho de lo que sucede en la ciudad. ¿Cómo está tu noche? Noche de sábado, noche para disfrutar, noche para encontrarse, para quedarse en casa si quizás tuviste una semana muy movidita. El plan lo vas a elegir vos. Nosotros aquí en la pantalla del 3 estamos todos preparados para hacerte compañía, para hacerte pasar un buen momento. Trabajamos y mucho y todo esto es lo que hay para hoy. La cámara top no descansa y elige los lugares en los que tú estás. Tendencias, desfiles, inauguraciones, deportes y arte en la vidriera más top de la ciudad. Esto es lo que te proponemos para hoy. Con Smart pueden descubrir la ciudad de otra manera. Huele, el dinamismo de poder manejarlos es fantástico. Buenísimo. Quiero uno. Tengo uno para mí solita. No solamente es algo deportivo, sino social, para que todos se diviertan. La paso bárbaro. Mirá esto. ¿Qué tenés para decir? Estamos muy fair play. Ellas tienen cuerpo para todo. Son prendas únicas. Estaba pensando a ver cuál era mi look para ponerme. Divina, me encantó todo. La verdad, recreativo. Yo soy una abeja negra, claramente. La vedette es la yerba mate. Con la posibilidad de blendearla, de mezclarla. Cada yerba tiene una hierba distinta, si querés, para combinar. Todo lo que necesitas para vivir la verdadera experiencia de tomar mate. Un poquito de cada cosa. La charla fue completita. Hay que moverse. Viene muy bien ahora para el invierno. Solamente hacernos un lugar. ¿Y ella cómo se mantiene? Todo natural. Belleza rosarina natural. Bienvenidos a Top TV. Empezamos el programa del día de hoy. Lo hacemos de la mano de la empresa que elijo para cuidar a mi familia. Estoy hablando del grupo. Y ya nos metemos en algunos de los eventos que tuvimos esta semana. La cámara no ha descansado. En Dionisios llegó una propuesta nueva, diferente, exclusiva. Porque todo lo que hay allí realmente es muy original. Nosotros quisimos conocer de qué se trata. Y ahora lo que queremos es compartirlo con vos. Oveja Negra lanza su colección en Dionisos. Una colección de camisas con toda la onda. Son camisas que cada una está diseñada y armada exclusivamente individualmente. Bueno, la idea fue mostrar un producto distinto y ver qué repercusión tiene en la gente. Son prendas únicas y las tenemos en exclusivo acá en Dionisos. Sí, te va con jean, te arregla, te viste. Es algo cómodo, tiene onda. Está bueno. Algo distinto. Dionisio era el lugar indicado para hacer esto. Así que más que agradecida. Acá en Dionisos estamos trabajando con un montón de marcas, modelos exclusivos. Me encanta, me encanta. Me parece un look muy moderno. Estaba pensando a ver cuál era mi look para ponerme. Así que bueno, vamos a ver cuál elegimos. Me gusta ponerme camisas. Uso bastante camisas. Grandes tanchas con jean, con calza. Y con jean una sueldita queda bien, con un jean apretado. Algo nuevo que no se ha visto, ya voy a ver qué me voy a comprar. Es lo que por ahí le falta más, encontrar en la ciudad ropa distinta. No la típica ropa, los mismos cortes, la misma textura. La verdad que me parece una buena idea. Y es bueno salir y encontrarte por ahí en un lugar donde no tienen la camisa que vos tenés puesta. La verdad que la onda de la marca es interesante. Tiene su propio estilo. Son barbal, son todas únicas aparte. En el verano con short, quedan bien. Hace una, ver qué diseño. Están buenas. Se ve que cada una está pensada detenidamente y tiene su detalle muy topado. Estas llevarías abierta, larga, como accesorio a algo ajustadito abajo. Súper canchero, como oveja negra. Exactamente. Son únicas, entonces lo que tenés vos no lo va a tener nadie. Y eso es lo bueno de la marca. Realmente. Yo no tengo una oveja negra, claramente. ¿Cuál te vas a decidir hoy? ¿La de Jean la abordó con cuál? La dos, me llevo las dos. Yo la tengo ahí reservada, ya está, es mía. Es especial presente para mí, así que es bárbaro. Siempre están buenos los eventos que organizan allí en Dioniso. Si nos encanta pegarnos una recorrida para conocer todo lo nuevo, todo lo que están proponiendo. Un saludo enorme, por supuesto, a Nelson Graels, que siga apostando por la ciudad de Rosario, en este caso, con este local, que, como te decía antes, tiene cosas muy, pero muy originales y vale la pena darse una recorridita por allí, sin dudas. Vamos a hablar de Nigro Notaro. Estás armando las vacaciones de invierno, estás planificando un viaje, vayas a ver con qué destino. Hay promociones especiales, hay salidas grupales, con propuestas muy interesantes, con destinos muy interesantes. Todo lo que tenés que hacer es ingresar al Face de Nigro Notaro Viajes y te vas a enterar absolutamente de todo y seguramente allí vas a encontrar tu próximo destino. Nigro Notaro Viajes, juntos en tu destino. Córdoba 1452, Palacio Minetti, Rosario, www.nigronotaroviajes.com.ar El fin de semana comienza a armarse y todo lo que sucede en esta temporada lo ves en Top TV, la vidriera que eligen todos los rosarinos. Con Smart pueden descubrir la ciudad de otra manera. El dinamismo de poder manejarlos es fantástico. Buenísimo. Quiero uno. Tengo uno para mí solita. Enseguida vamos a estar con lo que sucedió en el Jockey Club de Rosario de la mano de la gente de Stern Motors. En un ratito nada más, un evento súper interesante que vamos a compartir con ustedes, por supuesto. Ahora vamos a hablar de Gentil Hogar, una empresa familiar que lleva años en la ciudad de Rosario, que sigue creciendo y que sigue apostando a nuestra ciudad. ¿Por qué les va tan bien? Porque apuestan a la calidad, apuestan a la variedad, porque allí vas a encontrar las mejores marcas. Ahora para prepararte para el frío, por ejemplo, calefactores tanto a gas como eléctricos. Y lo más importante, lo que más me gusta a mí de Gentil Hogar tiene que ver con el asesoramiento. Cuando vas, le contás de qué se trata, el lugar que tenés que calefaccionar, por ejemplo, y ellos te van a asesorar de la mejor manera. Cuál es el equipamiento indicado para el lugar que vos planteés y, por supuesto, lo que tiene que ver con el servicio de postventa, lo que uno necesita una vez que tiene todo instalado en casa. Gentil Hogar, si todavía no los visitaste, este es el momento para hacerlo. Se viene el frío. Venite a Gentil Hogar. Comprá con el mejor contado y todas las tarjetas. Y ahorrá mucho consumo con los nuevos equipos con termostato. Venite a Gentil Hogar. Venite a Gentil Hogar. Llegamos hasta junes para conocer un lugar único para los amantes del mate. Sion, boutique de yerba mate. Es un concepto que fuimos ideando con mi esposa, que es oriunda de Misiones. Al ver que había casas de té, casas de café, y nos estaba faltando algo muy nuestro, que era la yerba mate. La vedette es la yerba mate. Y después productos derivados de la yerba mate. Lo más interesante es la yerba a granel. Con la posibilidad de blendearla, de mezclarla, con diferentes tipos de hierbas, diferentes tipos de yerbas empaquetadas, de diferentes productores, pequeños productores de Misiones. Se dice hoy que el mate se ha vuelto gourmet. Hay distintas variedades, hay distintos estilos de mate. Cada yerba tiene una hierba distinta, si querés, para combinar. Para tu gusto de personal de cada día que le guste tomar a la gente, y eso está bueno. Contamos aparte con más de 100 variedades de yerbas, abarcando todos los gustos. O sea, yerbas ahumadas, desfaladas, fuertes. Yerbas que son orgánicas y yerbas que no son orgánicas. Justamente para adaptarnos a cada gusto. Mates, bombillas, cucharitas para limpiar el mate, palitas, latas para las yerbas. Todo lo que necesitas para vivir la verdadera experiencia de tomar mate. Somos materas, para estudiar, para trabajar, para compartir un rato. Sí, muy materas. Cuando voy a la cancha, cuando estoy con amigos, es infaltable. ¿Materas? Sí, a full. Me gustan con sabores de frutos tropicales, esas yerbas que tienen así, o si no con peperina. Sí. Algunas seguramente vamos a encontrar de tanta variedad que hay. Sirve como para unir y charlar algunas cosas. Ahora voy a probar con sujito. Me encantó la idea de mezclar con los diferentes gustos, sí, está bárbaro. ¿Hay secretitos a la hora de preparar el mate? No, yo particularmente no, no tengo ninguno. Una cascarita de naranja, por ahí, algo de eso. A mí me gusta, a mí me gusta. Principal, primero ponerle azúcar, la yerba y azúcar de vuelta, para que quede bien dulce. Algo que le dé un poquitito de algún aroma. A mí me gusta mucho la de frutos rojos. Supongo que nos animaremos, tendremos que probarla. Pon la yerba hacia un costadito, un poquito de agua fría, después colocás la bombilla, esperás un ratito y después empezás a cerrarlo. Trato de, primero que no se queme el agua, para eso ayuda mucho la pava eléctrica, es clave. Y después hay que tirar el agua arriba de la bombilla, entonces hay que ponerla bien inclinadita y tratar de no tirar primero arriba de la yerba para que no se queme. Ese es el ritual, ahí lo tengo que respetar, después no. O siempre aparece uno que sabe más, pero si me toca cebar, cebo. ¿Cuál es la experta en cebar mates acá? Yo no tanto. Me gusta, me gusta cebar mates, sí. ¿Tienes tus truquitos o agua y listo? Eh, no, tengo mis truquitos, de mi papá en realidad, pero bueno. Siempre que quede un poquito seco, siempre se cebar del mismo lado, no sé, cosas, detalles. Me los guardo para mí. La verdad que no, no soy de los buenos cebadores. No me gusta que se tape, pero... Si no se tape, está bien. Está bien, está todo bien. Creo que cebo bien, creo. Habrá que preguntar por ahí. Claro, a las familias, sí, sí. Ay, cómo me gustó este nuevo espacio para los amantes del mate. Ahí vas a encontrar todas las variedades de hierba, esta posibilidad de tener hierba a granel también. Muchísimas marcas. Fullwear, aparte, está muy lindo puesto estéticamente, a eso me refiero. Ahí vamos a estar seguramente. Me quedo cerca de casa. Ahí por el Orza, en Funes. Vamos a ir a visitarlo, Sion. Felicitaciones por este nuevo emprendimiento. Acá tienen una clienta, eh. Una clienta más, ahora en Funes, porque ya tienen otros locales en otros lugares. Así que, felicitaciones. Ahí estaremos también con ellos. Los llevo a Daniel, eh, que es vecino también de Funes. Vamos todos los chicos de Funes a Sion. Bueno, vamos a hacer la pausa, pero antes de la pausa te invito a que ingreses a nuestra fanpage. No lo hiciste todavía. Mirá, ahí vas a encontrar de todo, eh. No solamente los programas, hay fotos. La gente interactúa porque se van haciendo comentarios a partir de las cosas que nosotros vamos subiendo. Nos encanta que estén ahí, si todavía vos no lo hiciste, mirá, de esta manera podés sumarte. Este es el momento para darle like a nuestra fanpage. Nos encuentras en Facebook como Top TV Oficial. Te vas a enterar de todo lo que sucede en la ciudad. El ritmo lo marcas tú. Ingresa a Top TV Oficial y empieza a formar parte de la vidriera más top. Top TV Oficial. ¿Ya la visitaste hoy? Ya están los chicos subiendo las notas que acabamos de ver en este primer bloque y todo lo que sucedió en programas anteriores. Así que está totalmente actualizada y ahí estamos en este encuentro que tenemos cada sábado también a través de las redes sociales. Gracias, eh, como siempre, por estar ahí. Nosotros disfrutamos mucho cada noche de sábado que venimos acá a compartir con vos este momento. Ya se va sintiendo esa aromita comida en casa, se va armando el plan de la noche de sábado. Si la idea es quedarte, ya sabés que la pantalla del 3 tiene muy buenas opciones para compartir con vos. Primera pausa, después de la pausa, tengo mucho más, ya ven. Comenzamos una nueva temporada por el 3 y todavía hay mucho por compartir. Hacemos una breve pausa y cuando regresemos, todo esto es lo que se viene. Que con Smart pueden descubrir la ciudad de otra manera. Huele el dinamismo de poder manejarlos es fantástico. Buenísimo. Quiero uno. Tengo uno para mí solita. ¡Ay! No solamente es algo deportivo, sino social, para que todos se diviertan. La paso bárbaro. Mirá esto. ¿Qué tenés para decir? Estamos muy for play. Ella tiene el cuerpo para todo. Un poquito de cada cosa. La charla fue completita. Hay que moverse, viene muy bien ahora para el invierno. Solamente hacernos un lugar. ¿Ella cómo se mantiene? Todo natural. Belleza rosarina natural. Quédate, ya volvemos. Así, súper instalados, estamos en esta noche de sábado abriendo el segundo bloque. Todavía hay mucho para compartir con ustedes porque la cámara empieza a moverse por todos los lugares que vos elegís. Ya sabés que cada vez son más a medida que avanza el año. Así sucede habitualmente y allí también tratamos de estar nosotros. Pero este es nuestro momento, el de las chicas especialmente. O el de ellos también para hacerle un regalito. Por ejemplo, el de los chicos de acá para hacer un regalito a sus señoras. Mirá, Dani, este reloj que le podés regalar a Mirta es un movado. Es el movado bold cronos en acero con indicadores en rosa. También en maleto podés hacer vos, un buen regalito a tu señora. Se va a poner contenta. Si le llevas, por ejemplo, este anillo en plata con el centro en plata rosada. Mirá qué bueno que está. Es clásico, pero a la vez tiene algo especial de diseño. Pulseras. Complementamos hoy dos pulseritas en plata torsada una y en plata rosa la otra. Que hacen juego, por supuesto, con el collar. Que son dos en realidad también. Son dos collares en plata torsada y en plata rosa. Y para cerrar el detalle de estos aros, en plata rosa haciendo juego con todo el equipo. Lindísimo el equipo de hoy de Follería Perret, como todas las semanas. Y la invitación a que si querés un equipo así, para completar el outfit, te des una vuelta por Perret. O por Les Paz de Perret que está en Presidente Roca antes de cruzar Córdoba. Hoy te presentamos el nuevo Smart. Una nueva manera de descubrir la ciudad. Experiencia Smart es poder transmitirle un poco a toda la gente que invitamos, que convocamos y que forma parte del club. A que vivan la experiencia Smart que tiene que ver con los dos modelos nuevos. Por un lado tenemos el Smart for Two. Ahora estamos presentando la nueva versión del Smart. El concepto es el mismo, pero es una versión totalmente renovada. Obviamente el vehículo está totalmente diseñado para lo que es manejo urbano. Es un vehículo compacto. Nosotros lo estamos lanzando en dos versiones. La versión City y Passion. Por otro lado tenés el Ford Four. Es el mismo concepto del Smart for Two. Pero digamos que estamos presentando el hermano mayor. Agrega dos plazas más. Es un vehículo también compacto porque solo agrega 80 centímetros al largo. Y también lo estamos presentando en dos versiones. La versión City y Passion. Igual que el Ford Four. Todas las respuestas de las personas que han asistido el día de hoy fueron fantásticas. Todos muy sorprendidos porque me incluyo también. No esperaba que las cabinas sean tan grandes, tan confortables. Que con Smart pueden descubrir la ciudad de otra manera. El dinamismo de poder manejarlos es fantástico. Sí, me encantó. Lo vi por dentro. Es súper amplio. Es recómodo. Lo podés estacionar en cualquier lado. Quiero uno. De dos puertas me gustaría. Aunque de cuatro puertas está muy bueno también. Buenísimo. Me encantó. Pero no es para mí. ¿No es para quiénes? ¿A quién le llevas uno? A mi hija. Bueno, va a estar agradecida. Sí, espero que sí. Negro y borrabino. Ese me gusta. Bien. A comprar entonces, a pagar. Sí, ya. ¿Tarjeta en tarjeta? Aceptamos tarjeta. Dale. ¿Vieron al Globo? ¿Vieron las ciudades de otro punto? ¿Cómo lo vamos a hacer con Smart? No todavía, pero a lo mejor en un rato. Yo particularmente me anoté, pero ha llegado el momento. No me animé. No, no me animé. ¿A Smart sí te animás? Sí, por supuesto. De conductor y de acompañante. Sí, me encantó. ¿Conductora o acompañante por acá? Conductora. Ahora, excelente, me encantó. Ahora viene, estamos viendo que viene para cuatro personas y bueno, nosotros somos cuatro, así que nos vendría bien para los cuatro. ¿Uno para cada uno o uno para los dos? ¿Uno para cada uno? Sí, uno para mí solita. Está apuntado al mercado de los jóvenes y me parece que sí. Por unas vacaciones me viene muy bien. Por él, dos puertas. Muy copado, copado. Sigue la línea del anterior, mejor consumo, por ahí mejor confort, pero más actualizado. Está muy bueno. Parece chiquitito, pero adentro es muy grande. Para llevar a los chicos, para ir en familia. ¿Sirve? Sí, lo metes a todo apretado. No pasa nada. Ya conocimos el Smart por fuera. Vamos a conocerlo por dentro. Nosotros ya vivimos nuestra experiencia Smart. Vos, ¿qué esperas para ver a la ciudad desde otro punto de vista? Ahí estuvimos el sábado a la tarde con el lanzamiento del nuevo Smart, que tiene varios modelos, como podías ver. Y, por supuesto, acompañando a toda la gente de Stern Motors, a Roxy Glickstein, a Mariela Spoto, que como siempre nos invita a formar parte de este lanzamiento. Y a vos la invitación, por supuesto, que está hecha, para que en el transcurso de la semana te des una vueltita, puedas probar algunos de los modelos que tienen. Y fue un evento que se replicó tal como sucedió en el campo argentino de Polo, en Capital Federal. Lo tuvimos aquí en la ciudad de Rosario, con ese globo aerostático muy lindo, muy original y muy lindo. Es un nuevo Smart, por supuesto. ¡Ay, lo quiero para móvil de Top TV! ¿Qué les parece? Un Smart para andar por la ciudad y acompañarlos en los eventos. Bueno, gracias, como siempre, un besito grande a Mariela y a Roxy, una vez más. Gracias por invitarlos. Y ahora vamos a hablar de un tema serio, un tema que merece ser tratado, como es el tema de la obesidad, de manera responsable. Y de la mano de especialistas en esta materia, de gente que han sido los pioneros, como es el grupo que comanda el doctor Jorge Arraca. Sabés que han sido los pioneros, no solo en la ciudad de Rosario, sino a nivel nacional en esto que tiene que ver con la cirugía de la obesidad. Esta cirugía que le cambia la vida a tantísima gente, que es una práctica realmente muy, muy, pero muy interesante, con muy poco riesgo también a la hora de llevarla adelante, con muy buenos resultados. Y es una cirugía poco invasiva. El doctor Arraca es una eminencia, lo tenemos en la ciudad de Rosario. A él y a su equipo, por supuesto, un saludo y nos enorgullece poder contar con ellos también aquí en Top TV. Excelencia en cirugía de obesidad y diabetes. Doctor Jorge Arraca y su equipo, consúltenlo, ellos saben. Estamos viviendo una noche top en el 3. Y todavía hay mucho para compartir. Esto es lo que se viene. Un poquito de cada cosa, la charla fue completita. Hay que moverse, viene muy bien ahora para el invierno. Solamente hacernos un lugar. ¿Y ella cómo se mantiene? Todo natural. Belleza rosarina natural. Muy bien, ahora quiero darle la bienvenida a Security 24. Contarte que el equipo top está protegido por Security 24. Estamos hablando de una empresa rosarina que lleva más de 20 años capacitándose y creciendo. Que cuenta con una red de distribuidores en todo el país. Estamos hablando de un sistema de seguridad que, por supuesto, cuenta con presencia a nivel nacional. Y esto es lo que marca la diferencia con otros sistemas de seguridad. Security 24 nos acompaña también en Top TV. Para mí es un placer. Y quiero saludar especialmente a Mariana Gili, a toda su familia y a todo el equipo que está detrás de este sistema de monitoreo. Que sin dudas es de referencia en la ciudad de Rosario y, como te decía, a nivel nacional. Security 24 nos acompaña de esta manera. Security 24. Presente por su seguridad las 24 horas, los 365 días del año. Security24.com.ar Son reinas y madres. Y hoy la rompen en la cancha. Ya es el quinto año que hacemos este evento para mamis y veteranas de hockey mayores de 30 años. No solamente es algo deportivo, sino social, para que todos se diviertan. Y ahora, bueno, vamos a bailar un poco. ¿Cómo se llama este equipo? A ver. Perdón Lucha. Perdón Lucha. El nombre lo dice todo. No voy a preguntar por qué. Lo dice todo el nombre. El resto hay que imaginarlo. Ya jugamos ayer, jugamos hoy. El otro equipo nos está yendo muy bien. Estamos divirtiéndonos mucho. Siempre la pasamos re bien. Y vamos a seguir viniendo. Y siempre salimos última. No, pero yo le dije. Vamos re bien. O sea, yo llevo la copa el equipo más divertido. Ella es sincera. Salen siempre vos. Sí, última. De 7, 6. A ver, siempre nos llevamos la copa de las más divertidas, de las más simpáticas. Así que siempre nos llevamos una copa. Siempre el glamour. O sea, juega con Rush. Claro, eso es lo primero. No, Lucha. Sos la encargada de golear hoy. Ni loca soy Lucha. Ojalá alguna vez en mi vida. Reina y madre. Reina y madre. Nos atajamos todo, metimos goles. De todo. De todo. Anoche tomamos bastante. Hay que manejar este kit. No, por favor. Son divinas. Son divinas. Sobre todo cuando duermen. O cuando están adentro de la cancha. Ahí, bárbaro. Ellas tienen cuerpo para todo. La paso bárbaro. Reina y madre. Todo, todo. Jugadora, ¿cómo venís para la cancha? Y más o más o. Más o menos. Para reírte, para pasarla bien. Perfecto. Mirá esto. ¿Qué tenés para decir? Mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Qué look? Muy buena onda, mucha amistad. No ganamos tanto, pero vamos por más. ¿Algún palito un poquito más fuerte? No, no. ¿Ligamos? Digamos. ¿Ligamos más de lo que damos? Somos re buenas, somos muy fair play. Espectacular. La verdad que excelente el torneo. Estamos felices de estar acá. Estamos en carrera todavía. Le ponemos lo mejor. Entrenamos mucho. Y ahora con todas las ganas vinimos a llevarnos la copa. Te encontrás con muchas ex jugadoras, pero bueno, la experiencia es muy linda. A full. La verdad que es lindo, es lindo. Te divertís mucho trabajando con ellos. Y nada, venimos a divertirnos. Reina, mami, todos juntos. Ama de casa, todo. Trabajadora. La topa. Lleva todo por delante. Es emocionante y es una oportunidad para nosotras como mujeres de tener un espacio para hacer lo que nos gusta y compartirlo. A disfrutar una pasión que es el hockey. Dejamos todo en la cancha, vamos por más y este equipo es lo más. ¡Gracias! 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 Ahí estuvimos acompañando una nueva edición de esta copa que congrega a tantas chicas que en su momento practicaban este deporte, lo hacían de otra manera. Y hoy quizás es para pasar un buen momento, para reencontrarse con amigas. La excusa es el deporte y está buenísimo que así suceda. Nosotros elegimos ir el sábado cuando ya caía la tarde, cuando empezaba a acercarse la noche. Iban terminando los últimos partidos y después de eso bandas, tragos, bueno, un encuentro con amigas también. Nos encantó participar una vez más de este encuentro. No va a ser el último seguramente y allí estaremos cada vez que nos soliciten. Un beso grande a Eugenia que fue quien nos invitó a participar. Ahí estuvimos, ¿eh? ¡Gracias! Vamos a hablar de Európtica, ¿ahora qué te parece? Este es el momento de renovar los lentes de sol, de renovar los lentes recetados, de darte una vueltita porque han llegado nuevas marcas al Grupo Európtica con nuevos diseños también. Cambio de temporada, cambio de lentes, date una vueltita por cualquiera de los locales del Grupo Európtica. Porque estamos donde tenemos que estar, ante los ojos de la gente. Európtica sigue sumando ópticas a la salud de tus ojos. Európtica. 12 localidades, 22 ópticas. Európtica. Gracias a todos los que están, a todos los que se suman, a todos los que participan, también a través de las redes sociales, como lo hacen ya cada sábado a la noche. En este caso, hoy estamos en nuestro horario habitual. Mientras se va armando esta noche de sábado a disfrutar del fin de semana, vos podés participar. ¿De qué manera te sumás a nuestra fanpage? Mira, presta atención. Este es el momento para darle like a nuestra fanpage. Nos encuentras en Facebook, como Top TV Oficial. Te vas a enterar de todo lo que sucede en la ciudad. El ritmo lo marcas tú. Ingresa a Top TV Oficial y empieza a formar parte de la vidriera más top. Top TV Oficial. ¿Ya la visitaste hoy? Bueno, y además de revivir estos momentos, como las notas que acabamos de ver y los programas enteros, como ya sabés que estamos compartiendo allí, hay muchos que nos están escribiendo. Nos piden que les mandemos saludos a todos. Saludos, por supuesto, a vos que estás ahí en casa armando la noche de sábado. Te decimos, nos queda la última pausa, que es muy cortita después de la pausa. Todavía hay más top para compartir con vos. Ya venimos. Hacemos la última pausa en esta nueva temporada que estamos comenzando. Pero todavía hay más. Un poquito de cada cosa. La charla fue completita. Hay que moverse. Viene muy bien ahora para el invierno. Solamente hacernos un lugar. ¿Y ya cómo se mantiene? Todo natural. La belleza Rosarina natural. Quédate, ya volvemos. Y estamos abriendo el tercer y último bloque de top. Lo hacemos con una gran sonrisa, como lo hacemos habitualmente, porque lo hacemos de la mano del doctor Maxi Lombardi. Ya sabés que el doctor Maxi Lombardi propone lo último en tecnología a la hora de hablar de la sonrisa digital y que próximamente estará también en Puerto Norte. Maxi Lombardi se presenta de esta manera. La charla de obra toda. Ma és la cara de la sonrisa digital y да préstamos 50 hubiesc. Y hay más caro ulas? Nuそうですね. Y mi espiritualmente también tenga un plástico de Hay muchos otros eventos que suceden en la ciudad que también queremos compartir con ustedes Algunas recomendaciones que también queremos hacerles Algunas cosas que están pasando con Rosario fuera de nuestra ciudad Todo esto es lo que resumimos en los tips de Top TV Hay un equipo que está acá Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas Estás siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero sos vos Vamos a hablar de Sport78 Esta empresa bien rosarina que está renovando su campaña Y que nos deja espiar un poquito lo que se viene Y que tiene que ver con esto, con esta propuesta de la marca De elegir a una persona que tenga relación con el deporte Y también con la ciudad Y ahora se está incorporando Agostina VII como nueva cara de Sport78 Se trata de una jugadora de hockey rosarina, del Jockey Club de Rosario Que se suma a esta campaña La idea es el deporte Sport78, rosarino por deportes Es el back de la campaña que ya está lista Y en cualquier momento vamos a empezar a compartir con ustedes Nos quedamos hablando de la gran fiesta de la televisión Se trata de los premios Martín Fierro que el próximo domingo Ustedes van a poder ver aquí en la pantalla del 3 a partir de las 21.15 Por supuesto que lo mejor de la televisión estará en esta ceremonia Que como les decía podrán verla y seguirla a través del 3 Con la conducción de Mariana Fabiani y de Guido Casca Y por la alfombra roja del Hilton Se verán seguramente invitados exclusivos Que comenzarán a desfilar a partir de las 19 Susana Jiménez podría ser la gran ausente de la noche Esto es lo que ha trascendido La diva está de viaje y no se sabe si llegará a la premiación Otro de los que está en dudas Es el periodista Jorge Lanata Aunque seguramente no va a faltar Adrián Suar, Pablo Codevila y muchas otras figuras Algunos que se bajaron Como por ejemplo Benjamín Vicuña y Beto Cacela Entre los confirmados y nunca falla Mirta Legrán, la diva de los almuerzos Y también de las cenas ahora Aseguró que será de la partida una vez más Y por supuesto no lo hará sola Como viene sucediendo en los últimos años Sus nietos Juanita y Nacho estarán de su mano El domingo 21.15 Todos prendidos a la pantalla del tren Luz y diseño es Hunter Douglas Design Center en Rosario Soluciones corporativas Nuestro equipo de profesionales lo guiará Para que su proyecto se haga realidad Luz y diseño Visítanos en Corrientes y Tucumán Tuvo muchísima repercusión El evento que cubrimos allí en María Rita Eventos en JB Geek by María Rita Lo que queremos ahora es sugerirte Que si estás por organizar tu cumpleaños Si cumples 40, 50 Si tenés ganas de celebrar un desayuno con amigas Un baby shower Cualquier excusa es buena para celebrar Y allí en María Rita Cada detalle está pensado para vos JB Geek by María Rita Para que tu evento sea único Te proponemos la más exquisita decoración Y el mejor servicio Cualquier excusa es buena para festejar JB Geek Consultanos en Cerrito 1720 O en www.mariariteventos.com.ar Como cada mes llegamos a City Center Para disfrutar del Club de Mujeres En esta ocasión un tema que nos interesa a todas La belleza Cómo cuidarnos por dentro y por fuera Me parece que a todas nos gusta un poquito Ir a la pelu, que las uñas, que la piel, que el peeling Es como que es toda una sumatoria Y las mujeres como que siempre estamos pendientes De la moda y de todo eso Mucho para ponerlo en práctica El cuidado personal A nivel corporal y a nivel facial también ¿Has tiempo? ¿Tenés momentitos para vos? Sí, sí, me dedico a veces a tiempo Sí, para mí sí Para el cutis También para hacer el gimnasio Voy al gimnasio siempre, todos los días No, sí, sí Siempre hay que dedicarse un poco para uno Muy lindo Súper productivo Nos llevamos muchas ideas Un mimo para nosotras, obviamente Excelente, excelente Unos tips buenísimos ¿Qué consejitos o qué novedades se llevan hoy? Y bueno, lo del plasma Este, que está bueno Que con tus mismas células Este, te hacen el relleno Así que está muy bueno, muy bueno Vamos a implementar, incursionar en el plasma gel A ver qué tal Valió la pena Una crema o un tipo de tratamiento para la piel De arroz, caserito, para hacerlo en casa Muy bien, agradecida Tomarme un poco más de tiempo Porque con el trabajo a los chicos cuesta Pero bueno, hay que empezar por ahí Cuidarse, hacer gimnasia Dedicarse un tiempo para uno, está bueno El tema de cuidarse Pero de tener ganas de hacerlo Y de la buena onda que uno le puede poner ¿Qué te gustaría mejorar? Entranosotras De nuevo no puedo Este, no, para verme más joven seguro, sí O conservarme al menos Todos, chichos ¿Te hace muchas cosas? Sí, sí Todo el tiempo de cada ella Todo el tiempo La peluquería, el gimnasio Todo el tiempo, no sabés lo que es Una enferma, obsesiva Y ella, ¿cómo se mantiene? Todo natural Belleza rosarina natural No hace falta tratamiento, nada Pero mirá qué cuerpo A seguir así entonces Y como siempre Este es el lugar que eligen ustedes Que eligen todos los rosarinos En el que repasamos la agenda De la ciudad En la que también te anticipamos Todo lo que se viene En la que las empresas Se muestran Y en general Nosotros estamos En esos momentos inolvidables En esos momentos Que tienen que ver Con una celebración Con un festejo Con levantar la copa Con brindar Los buenos momentos Allí tratamos de estar Y allí también tratamos De acompañarte a vos Que en definitiva Como siempre te decimos Sos el protagonista De cada uno de los pasos Que va siguiendo Nuestra cámara top Como ves El año avanza Y la agenda Cada vez viene más cargada Cada vez más nutrida Cada vez más invitaciones Y tratamos de estar En todos lados Esperamos Que hoy Te haya gustado Todo lo que compartimos Que hayas pasado Un buen momento Y por supuesto Redoblamos la invitación Para la próxima semana Porque de aquí Nos vamos a seguir trabajando Y a seguir acompañando Cada uno de esos lugares Que ustedes eligen Y como siempre Es un gusto Que nos estén acompañando Allí de otro lado Que semana tras semana Vigan presentes Y que semana tras semana Ustedes sean los protagonistas Gracias de verdad Por estar con nosotros Beso grande a todos Que tengas un gran fin de semana Nos vemos Chau a todos Gracias Hasta acá llegamos El sábado próximo Te esperamos Con más Top TV Subacabra Subacabra